¡Muy buenas mi gente! ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Y hoy os traigo un vídeo de jabones. ¿Sí? Jabones. Jabones naturales de la marca Eco Beauty. Totalmente natural, que no testan en animales y que compré en Primor por 1,99€. También se pueden comprar online en la página de Eco Beauty. ¿Vale? Pues... Si es suspiro que acabo de dar. Vamos a ver el vídeo para enseñaros los jabones que compré y por qué los compré. El primer jabón que os voy a enseñar es este jabón de azufre, que es un desinfectante estupendo para la piel. Compré dos, uno lo estoy utilizando. Es totalmente natural y no tiene nada de perfume. Este jabón con azufre ayuda a, como os acabo de decir, a desinfectar pues todo nuestro rostro. Esto controla la grasa a las personas pues que tenemos piel mixta o que tienen la piel grasa o tendencia a tener acné o a los picores. Ayuda muchísimo, pero muchísimo. Yo en mi caso en estos momentos mi piel está más seca porque tengo piel mixta. Pero el hecho de utilizar el jabón no significa que me haya resecado la piel. Para nada, no me ha resecado nada. ¿Por qué he cogido yo y he estado utilizando este jabón desde hace pues dos mesesitos más o menos? Porque me salieron unos granos en la zona de aquí que ya pues prácticamente ni se nota. Me salieron cuatro concretamente, bastante grandes, sin pú y dos de ellos me picaban muchísimo y se me estaban saliendo pues... ¿Se me estaban saliendo? No. Me estaban saliendo sarpullitos por aquí. Bueno, pues me compré el jabón y me ha ido de maravilla. Mano de santo, de verdad. Y como os digo es totalmente natural. Los granos se me han ido secando prácticamente, es que ya no están. Me queda una manchilla por aquí de alguno que tiene pues una caspilla que ha sido el que más me ha picado. Me ayudó bastante con el picor que tenía. Y nada, los sarpullitos que también me estaban saliendo por debajo pues también se me pararon. Y como os digo ha sido mano de santo. Y me vendrá muy bien, muy bien también pues para cuando llegue la época del verano. Porque ya que nos ayuda a las personas que tenemos la piel mixta o grasa, en mi caso mixta, ¿no? Pues a bajar ese nivel de grasa y me va a venir fenomenal. Así que yo la verdad que lo he probado. Me ha ido muy bien. Como os digo es totalmente natural y no contiene perfume. Y lo recomiendo pues muchísimo bajo mi opinión. Os voy a enseñar el otro jabón que estoy alternando junto con este. ¿Por qué solo he cogido dos jabones y no me he comprado todos? Pues bueno, pues porque había más jabones de la marca Eco Beauty que se suponen que también... Que se suponen, no, que son naturales pero que contienen perfume. Y yo los quería sin nada de perfume. Entonces el otro jabón que yo me compré os lo voy a enseñar ya. Que como os digo es el que alterno con el de azufre. Bueno, pues este es el segundo jabón que yo me compré. El jabón de argán. Lo utilizo principalmente para... Que produzca un poquito más la acción de colágeno en mi piel. Como antioxidante también lo utilizo para la hidratación de la piel. Para la regeneración de la piel. Ya sabéis que el argán tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Y yo principalmente estaba interesada en este jabón por ese motivo. Lo alterno con el de azufre, ¿vale? El de argán lo utilizo todas, todas las mañanas. Y os puedo decir que me va muy, muy bien. Es para todo tipo de pieles. Es natural. No tiene absolutamente nada de nada de perfume. Al igual que el de azufre. Pero el de azufre sí que tenéis que mirarlo más las personas. Pues que tengan piel mixta, con tendencia a grasa. O con problemas de acné. Porque yo me lo compré, como os comenté. Para el problema que me salió aquí de granitos. Que ya, vamos. Finiquitado. Y este lo utilizo algunas noches. Ya no todas. Pero este sí, todas las mañanas. Hay muchos más jabones de la marca Eco Beauty. Totalmente naturales. Pero algunos contienen un poquito de perfume. No sé cuánta cantidad de perfume. Pero sé que lo contienen. Podéis mirar en la página de Eco Beauty. Por si os interesa. Porque cada jabón es para una cosa. Y bueno, pues espero haberos ayudado con mi opinión de estos dos jabones. Y voy a dejar de hablaros ya. Porque el perro de mi vecina ha empezado a ladrar. Y entonces no me va a dejar terminar de despedirme. Os mando un besazo muy fuerte. Y lo dicho. Espero haberos ayudado con mi opinión. Un besazo enorme, enorme. Y nos vemos muy pronto aquí en este canal de Leia Vlog.